Luego de la sorprendente caída del PBI en el mes de abril, 40%, cuando nadie lo esperaba, los peores pronósticos indicaban 30%, el gobierno reaccionó anunciando dos medidas con miras a la reactivación. Uno es la reconstrucción con cambios, otorgado un acuerdo gobierno-gobierno con el Reino Unido, en los cuales se invertirían 7.000 millones de soles. Y el segundo, denominado Arranca Perú, con el monto de 6.300 millones de soles para una serie de obras de infraestructura en cuatro sectores de la economía. La suma, 13.300 millones de soles, representa más o menos el 1.8% del PBI. Esto no va a impedir que el PBI a final de año caiga no menos de 12%. Yo creo que hoy andamos a un pronóstico del Consejo Fiscal, que era un tercer escenario, de cuatro presentados, que va al 15.5% del PBI. Sin embargo, sobre estos programas hay que poner mucha atención. En el tema de Arranca Perú todavía no se conocen los detalles de cómo va a ser la ejecución, pero en el caso de la reconstrucción con cambios, la autoridad pertinente en este acuerdo gobierno-gobierno dice que se van a hacer una serie de tareas, como hospitales, colegios, infraestructura de riego, y que se espera que a partir de diciembre de este año se tenga un avance significativo. Yo no dudo que en esta metodología de gobierno-gobierno se pueda avanzar significativamente. Los panamericanos tienen una señal que se cumple en los plazos. El tema central acá va a ser la transparencia de las cifras. Estamos hablando de un monto de 7 mil millones y un conjunto de tareas. Lo que se espera es que el monto, por todo concepto, no accede a esa cifra. Un primer mal paso lo ha dado la responsable de la autoridad de reconstrucción con cambios, en las cuales ella se ha negado ante un requerimiento de personas a que le entreguen cuál es la comisión que se cobraría por este gobierno-gobierno, que es lo que le llaman el FIDE-comisión. Esa negativa no es una buena señal. Aquí funciona la máxima transparencia. Las comisiones cobradas, que con todo derecho tendrían por qué ejecutarse, pero por otro lado también que las cifras no vayan a exceder incluidas las comisiones los 7 mil millones de soles. Hay tareas específicas entregadas y esas tareas específicas se deben cumplir con los montos previstos. Es un monto previsto de 7 mil millones de soles y hay que mirarlo con mucho detalle. De ahí dependerá que podamos avanzar en otros sectores con el mismo proceso.